Hola, ahora hablamos con nuestro equipo SWAT de nuestras ediciones especiales y aprender sobre el equipo que ellos usan para cumplir su trabajo. Y ahora estamos con nuestra división especial que se llama bien conocida por SWAT. Estamos con el oficial Gómez. Oficial Gómez, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Vamos a hablar un poquito de qué se requiere para ser un oficial en SWAT. Bueno, perfecto. Para empezar, tenemos que ser policía o deputy, como somos nosotros con el Medical County Sheriff's Office. Tenemos que tener dos años en patrulla, estar en las calles y estar en uniforme. Una vez que tenemos dos años en patrulla, entonces podemos tomar un examen. El examen va a ser la parte física, donde tener un crochet, tiroteo o disparar, a ver cómo hacen eso. Y también en Scenarios, para ver a dónde tu mentalidad está y si está dispuesto para hacer el trabajo de SWAT o COU, como lo llamamos nosotros. Una vez que termine todo este proceso, entonces nosotros y todo el equipo lo ponemos juntos y entonces averiguamos un mejor candidato para la selección. Ok, ya cuando un oficial, un deputy se convierte en un oficial de SWAT, ¿cuáles son las cosas más divertidas que hacen en su nuevo trabajo? Ah, esa es una buena pregunta. La cosa más divertida va a ser el trabajo en eso, en sí. Nosotros, el trabajo de nosotros es poner todo este equipaje y andar y buscar a la gente mala, criminales, sacarlos de la calle y para que la gente de la ciudad esté un poco más libre para vivir su vida. Y en eso, algunas veces tenemos que romper puertas o ventanas o usar todo el equipaje que tenemos aquí. Así que esa es una más divertida parte del trabajo. Perfecto. Y hablamos de lo positivo, pero ¿qué es algo que cuando te hiciste un miembro de SWAT que no sabías que aprendiste y que no? A lo mejor esto no es tan divertido. Ah, estando aquí, viviendo en Arizona, va a ser la calor. De nuevo, tenemos todo este equipaje que tenemos puesto, que alguna vez puede ser de otras 100 libras, casco, chaleco y todo lo más que se va a poner, se pueden poner otros 100 libras y estar en la calor. Alguna vez se hace 110, 115 y estamos ahí. Cuatro, mínima, cuatro horas y hemos estado ahí algunas veces que diez horas con todo el equipaje. Así que en eso sí nunca es muy divertido. Ok. Y hablaste un poquito sobre el equipaje que tienen. Vamos a mencionar el equipaje que tienen aquí en la mesa. ¿Puedes más o menos describir qué es lo que tenemos que estamos viendo aquí? Seguro, seguro. Aquí tenemos, para empezar, tenemos los chalecos antibalas. Tenemos uno más chiquito y más grande. Lo más grande es siempre cuando estamos entrando a casa, para tener lo más protección que podemos tener. Y el chaleco más chico es cuando estamos en el desierto, o en los camiones o cartas de nosotros, porque tiene un poco más espacio para mover, para poder moverlo y lograr un poco más libertad. Los chalecos este es como 20, 25 libras. Este chaleco pesa como 50, 60. Dependiendo lo que le ponga adentro del chaleco. Porque todos los miembros del COU lo cambian un poquito diferente para el producto de este. Cambiando con eso, también el cajo que tienes puesto. Estos son otros 10, 15 libras. Sí, porque se pesan 50 libras. Se pone pesado, sí se pone pesado. Y eso van a ser de antibalas, el equipaje que usamos. El armamento que usamos aquí va a ser un jifle que lo dan a nosotros, Daniel Defense 556. Esta es la primaria armamento que usamos. También, segundariamente, usamos una pistola, como ven aquí, que va a ser un Black 759 mililitros. Y hablamos un poquito sobre esta pistola, que se parece idéntica a la otra que está aquí. Tienes razón. ¿Cuál es la diferencia entre esta pistola azul y la pistola que está aquí? Tienes razón. Las dos pistolas son exactamente la misma pistola y usamos eso porque esta es para entrenamiento. Obviamente, la usamos en color azul para siempre saber y estar seguro que no hay pistola de retal. Y podemos dar entrenamiento usando eso. Tenemos la seguridad y no tenemos que preocupar que están usando balas de retal. Igualmente, igualmente, las pistolas que usamos y hacemos eso para que cuando y si tengamos que usar la pistola, siempre tenemos esa memoria de cómo se está sintiendo. Y la diferencia es que este usa una bala que es como pintura y sabón. Así que todavía te duele cuando pega y hacemos eso a propósito para que aprenda cuando no está haciendo algo que está supuesto hacer. Pero también no te está haciendo tanto daño. Y algo importante de saber es que cuando este tipo de pistola, aunque parezca juguete y este entrenamiento, también deja unos moretones bien grandes. Y también a veces hasta puede ensayar. Como dice el oficial Gómez, es que en ese caso toma uno el entrenamiento mucho más seriamente porque sabe que si no le va a doler y le va a causar daño. Exactamente. Y luego vemos aquí este equipaje que parece que es de caza, como para cortar árboles, un poquito explicar qué es lo que está aquí, que estamos viendo aquí en esta esquina. Casi, casi tienes razón. Aquí tenemos un equipaje que usamos, que encontramos que los bomberos usaban para entrar a casa y hacía tan buen trabajo que nosotros decidimos adoptarlo. Aquí tenemos un halley. Así se llama. No sé de a dónde salió el nombre, pero así se llama. Y esto es lo que usamos nosotros para abrir puertas de seguridad de afuera. Trabaja muy bueno. También tenemos un ram que nosotros llamamos la llave de la ciudad porque esta abre cualquier puerta. Esto pesa como unos 30 o 35 libras y cuando tenemos que entrar y tenemos una puerta que está cerrada o con un seguro, esto es lo que vamos a usar para abrir. Y últimamente usamos un rake and break que usamos para ventanas. Más que nada. Cuando tenemos una ventana o hay cortina o algo que tenemos que sacar para poder ver adentro de la casa, esto es lo que vamos a usar. Y luego últimamente para terminar este segmento, tenemos dos que parecen para proteger a los oficiales. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno está más grande y otro más chiquito. Seguro. Estas son las espadas, lo que son antibalas. Y esta va a ser una más chiquita, no es tan pesada, pero todavía tiene una ventana y pesa unos 6 libras yo creo que es para pistola. No es tan bueno contra un rifle, pero es algo más chiquito y no es tan pesado. Ya que tenemos equipaje que puede pesarte hasta 100 libras para no tener algo más pesado. Usamos esto en conjunto con todo el equipaje port dependiendo de lo que estamos y a dónde tenemos que entrar. Al lado de esa, tenemos una que se llama NATO Shield y también antibalas, pero esta va a ser mucho, mucho más pesada. Y esta es para el rifle. Por la duda que sabemos o nos han dado información que hay alguien que tiene un rifle o escopeta, entonces vamos a entrar con esa para estar más seguros y hacer por el ser el trabajo de nosotros. Y últimamente terminamos con los vehículos. ¿Ustedes cuántos vehículos tienen y cómo tienen diferentes nombres o cómo se refieren a ellos? Tenemos unos cuantos. Tenemos dos de armamento que son el Bearcat, que es más chiquito, y tenemos uno que se llama el Bear. Es la misma cosa, pero más grande. También todos los miembros tienen su propia camioneta, que usan, que tienen todo su equipaje y entonces tenemos otro vehículo que nos ayudan a nosotros. Ok. Y hablando del Bearcat, como dicen, todo esto es vendido y más o menos cuántas personas son las que caben aquí dentro de esta camioneta. So, adentro, no somos chiquitos, así que una vez que ponemos todo el equipaje, un poco más grande. Más o menos aquí son unos 6-7 adentro, con otros dos sentados aquí y entonces el resto que tienen que ir, los subimos nomás y los aguantamos para llegar a donde tenemos que ir. Perfecto. Muchísimas gracias por el tiempo, gracias por la información, a todos los que nos están viendo y estamos en contacto para la semana. Gracias a todo el mundo, tenga buen día.